¡Ja ja ja! ¡Me alegro de verte! Un 1-1 Vale, pues vamos a hacer el mazo Y vamos a jugar Bueno, pues aquí tenéis el mazo He creado, he puesto todos los tochos He puesto sanaciones He puesto de todo Simplemente he puesto estos debajo por si Pongo preparación para la batalla Y obtengo varios pequeñines Así que vamos a empezar Por la luz Vale, pues vamos a empezar Por los más tochos, ¿no? ¿O qué? Cuesta uno de más, no tenía que haber cogido este A ver que lo pienso No lo he hecho bien, no lo he hecho nada bien No lo he hecho nada bien A ver Conservación y tal, vale Me viene bien Empiezo primero, ¿no? Pues vamos a sacar a troncho Por sacarlo, por verlo A ver ¿Qué saca él? Recordar que todos son 1-1-1 Buen efecto, dice yo Muy buen efecto Vamos a sacar A Tyrion Barin Lo es Y saco este Y le hago nada Ya THE Ya me iré En el turno 2 A Tyrion Y A A Claken del Mar del Norte No me acuerdo el nombre Nunca En esta carta Porque no la suelo utilizar Ponte Una manzana ¡Buah, cuchillitos! ¡Es verdad! ¡Qué buena esa! ¡Escudo divino! ¡Escudo divino! ¡Escudo divino! ¡Bien! A la cabeza me da igual. Doctor Boom, yo no lo tengo. Dios, cuántas cartas ha caído en un momento el tío. ¡Oh, qué buena! Preparación para la batalla. Esta me la cargo. Lógico y normal. Y me voy a cargar a... ¿Me lo cargo o dejo que me ataque? No, me voy a atacar a este. Para. Él también puede ser que tenga consagración. Voy a perder la espada, pero me da igual. Perderla. Vale. Ahí la tengo. Vale. Mía cabeza me ataca. Vale. Pues, troncho, saco esto, y atacamos a cabeza. Y atacamos a cabeza. Y hacerle 15 daño ahí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. El tuzal. Buena pensada. Saca otro, saca otro. No saquen nada. Pues, todos fuera. Y sigo atacando. Ya tiene 18. Ya tiene 18. Uno más. Vale, solamente sacas a ese. Otro. Vale. Sé cuál me vas a atacar. Está lógico. Yo creo que él me va a atacar también en consagración. Cuchillitos otra vez. Cuchillitos otra vez. Vale. No me mates, no me mates. La cabeza, la cabeza. No se lo va a esperar. Pero sí. Todo fuera. Y me voy a esperar uno más. A ver qué viene por ahí. Tres, tres. Vale. Y esto lo mato. Y atacamos a cabeza. Yo creo que ya está muerto. Si tiene consagración, me quedaría todavía uno vivo. Cuatro son siete. Ojo, que está muerto. Si no tiene consagración. Un secreto. Un secreto. No sé cuál será. Consagración, ahí está. Vale, vale, vale. Pues nada. A palo de una. Voy a atacarse con esto. Vale. Me da igual. Me atacó. Ojo, que si yo tengo que consagrar, otra vez está muerto. Ojo, ojo. Ojete. Si voy a consagrar, estoy jodiendo. Vale. No, no me da igual. No me da igual, no. Me he jodido ahí. No me esperaba a Tyrion ahí. Oh, qué buena. Sigo protegiéndolo. Me quedan cinco. Que me va a atacar a ese esbirro, lo tengo clarísimo. Pero se va a comer tres de daño. Si me ataca cabeza en tres turnos, estoy muerto. O en dos turnos. Se sigue sacando esbirro. Pero ya en siete turnos está muerto. No, tiene que atacarme. Vale. Te comes tres. Te falta uno de daño. Me matas a ese esbirro. Mátamelo. Vale. A palo de una. Ojo, que puedo morir, eh. Como divino. Vale. Oh, qué buena me ha salido esta de... ¡Ay, señor! En algún momento tengo que matarte. Como me saca otra espada, está muerto. Si no se cura, lógicamente. La victoria es... ¡Ole! Sí, señor. ¡Uf! Vale, pensaba que ponía. Vale, encima... ¡Ole! Ahí hay misión y tal. Vamos a ver qué nos toca en el sobre de hoy. Sobre. A ver. Una. Eh, dos. ¡Tres! Mirad. Ah, mierda. Y brujo no lo utilizo. Pero bueno, no está mal. Bueno, pues nada. Ya sabéis. Qué chula está esta taberna de esta semana. La verdad es que cada semana cosas diferentes. Bueno, algunas se repiten. Pero es que las cosas raras, que normalmente no se ven, no se repiten, están... Están guapísimas. Esto está muy bien. Bueno, gente. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.